Lo vamos a hacer durante tres jueves, va a ser un ciclo. A director de servicios de Cefam Andes también, a una trabajadora. Estamos con gente que nos parece súper importante poder compartir, iniciar el periátomo, que parto hoy día jueves, luego la tenemos en 15 días más el jueves 13 y cerramos el jueves 27, porque queremos colocar los temas importantes para una reforma sanitaria que incorpore no solo los elementos estructurales que son vitales, sino que también los elementos de las condiciones de vida, del buen vivir, de la calidad de vida de las personas. Estamos con APROD, que es la Asociación de Profesionales para el Bienestar, con Rafael Luzuela. Y sin más, queremos partir, porque tenemos dos meses de conversación, por lo tanto, le vamos a pedir a nuestro rector que pone a disposición todo lo que es la universidad y la academia y las posibilidades de aprender, a que nos haga una pequeña introducción. Muchas gracias, María Isabel. Muy buenos días a todos y todas. Quería dar la bienvenida a este ciclo, especialmente a quienes hoy nos acompañan desde fuera de la universidad. En primer lugar, agradecer a APROD, la persona de Rafael Urriola, que está iniciando este ciclo de colaboración para el desarrollo de este proyecto y además en otras iniciativas de la universidad, donde la mirada saludurista y al dato, a la cuantificación de ciertos procesos es muy importante. Por lo tanto, el aporte que APROD nos hace es relevante para nuestro objetivo. Quiero saludar también a Loreto Espinosa, coordinadora del área de salud de APROD, a Natalia Caniguan, que también participa en el Consejo Social de la Facultad de Salud y Buenvivir de la Universidad, ex alumna, antropóloga destacada en nuestro país, investigadora del CIR, a la doctora Paz Robledo, expediatra, que también está hoy día acompañándonos, como panelista, y a Alejandra Ruiz Torres, socióloga y doctorada en el estudio americano de la profesora Luz Sánchez. Yo creo que el momento que estamos hoy día comenzando, como decía la decana, es un ciclo, es un ciclo que está orientado a proponer una reforma de salud que tenga como objetivo el construir una salud que esté arraigada en ciertos ejes del buen vivir. Y esos ejes del buen vivir están muy vinculados a varias temáticas. Hoy día vamos a trabajar el bienestar y la interseccionalidad como definiciones conceptuales que contribuyen a la comprensión de lo que es ese buen vivir. Vamos a abordar también en el segundo módulo la participación de la sociedad civil y la universalización de la atención primaria en salud, donde también nos va a acompañar el doctor Ricardo Fábrica y la señora Rosa Vergara, presidenta de ANCO Salud. Yo creo que esta discusión de hoy se tronca con un proyecto más amplio, el poder pasar del diagnóstico de los males, por decirlo así, de nuestra sociedad neoliberal, de nuestra sociedad individualista, de nuestra sociedad en cierta forma enferma y enfermante, a las alternativas, a la construcción de una propuesta. Y esa propuesta siempre requiere un análisis técnico, requiere una mirada interdisciplinar, requiere el aporte de distintas formas de conocimiento que también se tienen que integrar. Esa ecología de saberes es necesaria para poder abordar, con toda complejidad, un problema que no se va a poder abordar sin ese conjunto de aportes simultáneos. Por eso es que creo que es relevante que actores tan distintos, académicos como sociales, del área de la salud, como también de la economía, de la sociología, de la antropología, conversen, conversen de cara a una propuesta alternativa a lo que hoy estamos viviendo. Además eso se integra con un proyecto general de país que creo que tiene que ver con la economía y los cuidados, que va a ser abordado en una próxima sesión, donde se va a abordar el jueves 13 de junio, género, territorio, enfoque interseccional en la formación en bienestar y salud, y la transformación democrática y epidemiológica en el país. Para culminar el jueves 27 de junio con un gran debate que nuestro país tiene que enfrentar, que es el de las personas mayores y los sistemas de cuidado. Temas que desafían la formación en pregrado, pero también desafían a los sistemas de salud para poder generar esos grandes procesos de cambio. Podríamos incluir también la incorporación de población migrante, que incorpora en esta red de servicios y áreas de cuidado, estamos pensando ya que vamos a llegar a los 2 millones de personas migrantes en el país, que obviamente representa un problema demográfico, un desafío demográfico, pero también una oportunidad de enriquecer nuestra mirada de cómo abordar las temáticas de salud y de generación, de bienestar en una sociedad como la nuestra, con los recursos que más dejamos, que son como país bastante escasos, pero por otra parte también es necesario resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Todos estos temas con panelistas que creo que son de gran nivel. Yo destacaría y quisiera compartir con los estudiantes que hoy día nos acompañan, la importancia de la clase magistral que va a dar la doctora Janet Vega el día 27 de junio, para que no dejen de asistir. La doctora Janet Vega es epidemióloga, es subsecretaria de Salud Pública, creó la secretaría de determinantes sociales de la salud del Ministerio de Salud, una persona que es relevantísima en el debate actual y creo que ese día va a dar un broche de oro a todo este ciclo que estamos hoy día comenzando. Así que sin más, bienvenidos, bienvenida, ojalá que sea de provecho y que podamos comprender todos estos aspectos que desafían a todos los profesionales de la salud, pero también a todos los que les investigan indirectamente a partir de las relaciones de bienestar, cuidados y economía de la prosperidad y del buen vivir, que deberíamos también incorporar estas miradas interseccionales y conjuntas. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, primero, agradecer a todos los presentes, a las autoridades, al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, a la decana de la Facultad de Salud y Buen Vivir, a todas las otras autoridades presentes, a los panelistas quienes están aquí acompañándonos y quienes nos acompañan por Zoom. Quisiera contarles que APROP es un espacio de reflexión crítica y de discusión acerca de la promoción para el bienestar. Nosotros hacemos discusiones, seminarios, etcétera, y la idea es pensar en el bienestar como algo más allá que la salud solamente, sino que algo más integral, más holístico, pensando como el desarrollo pleno de las personas. Y desde ese punto de vista coincide absolutamente con lo que se está haciendo aquí, se está construyendo aquí en la Facultad de Salud y Buen Vivir, de aquí de la Universidad, por lo tanto, desde ese punto de vista se arma este seminario. Por eso, entonces, los dejo hoy día invitados a escuchar estas reflexiones y esperamos que podamos compartir todo lo que saquemos de lo que podamos conversar durante este ciclo de conversatorio con espacios con ustedes, con espacios ministeriales, con distintos espacios que puedan ser un aporte a lo que hagamos en este tiempo. Así que muchas gracias. Partimos, entonces. Partimos. Como estamos un poco atrasados, queremos iniciar la mesa. Queremos iniciar la conversación. Alejandra Ruiz-Tarré nos va a moderar esta mesa y contamos con la doctora Párez Robledo y con Natalia Caniguan, quienes van a dar cuenta del tema de la mesa de hoy. Por favor, Alejandra, te doy la palabra. Buenos días a todas y a todos. Agradezco a Rafael por invitarme a participar de esta iniciativa, a Isabel de Ferrari también, por invitarme a estar participando de estos conversatorios tan interesantes. Yo no provengo del área de la salud, sin embargo, hace muchos años que vengo haciendo investigación en el pensamiento latinoamericano, contemporáneo principalmente y siglo XX también. Y es en esas vueltas, en esos andares, donde en algún momento comencé a abordar el concepto de buen vivir, sumacausai o sumacamaña. No sé si se puede poner la presentación, quizás. Si no, no importa. Bueno. Por lo tanto, lo importante es que sepan que me voy a concentrar en transmitirles los significados más relevantes que están asociados a este concepto para que luego las colegas van a hacer la bajada al área de la salud, su vinculación con bienestar y salud. Bien. Lo primero que es importante para acercarse a conocer el buen vivir es que hay que tener una cierta apertura respecto a los paradigmas hegemónicos de conocimiento que tenemos instalados y bajo los cuales nos hemos formado. ¿Ya? La racionalidad del buen vivir y los principios epistemológicos que sustentan el concepto del buen vivir provienen de una matriz reflexiva diferente. Entonces, lo primero es señalar esta distinción. Dentro de la matriz del pensamiento noroccidental en que hemos sido formados y que es la que manejamos de mejor manera, existen tres principios fundamentales. Uno es el principio de la identidad, ¿ya? Que es el que cada cosa es igual a sí misma. En términos lógicos, A es igual a A, ¿ya? Luego existe el principio de no contradicción, que quiere decir que si A es igual a B, A no puede ser diferente de B, ¿ya? Y por último, este es el principio de exclusión, que se manifiesta de la siguiente manera. Cuando yo hago dos afirmaciones sobre la existencia, sobre fenómenos de la vida, una es verdadera y la otra es falsa. No puede existir una tercera opción. En términos simples, por ejemplo, que es una afirmación muy clásica que se hace, que si a mí me preguntaran, mañana va a llover, yo solamente podría decir, sí va a llover o no va a llover y una de esas dos va a ser verdadera o va a ser falsa. Pues bien, estos principios de identidad, de no contradicción y de exclusión, el de exclusión está asociado al de contradicción, son las bases del pensamiento noroccidental que nosotros manejamos más habitualmente. Sin embargo, las cosmovisiones indígenas, y en este caso la cosmovisión andina de Sudamérica, de donde emerge el concepto del buen vivir, se basa en otros principios, que son diferentes. Que son el principio de la complementariedad, que tiene que ver con la concepción de que el mundo está constituido de contradicciones. Como el mundo, la realidad, el habitar, está construido de contradicciones, existe la posibilidad o existe la concepción de que esas contradicciones se relacionan de una manera que puede ser complementaria. Entonces, el principio de complementariedad de opuestos. Luego, asociado a aquel, está el principio del tercero incluido, que quiere decir que en esa relación de contradicciones o entre oposiciones, existe la potencia de la emergencia de algo nuevo, de algo novedoso, de que surja algo diferente a la contradicción, a la oposición. Y por último, está el principio del Aini, que es fundamental para poder comprender el pensamiento indígena, el principio de la reciprocidad. Y es el principio que concibe que todo en el mundo se constituye a partir de relaciones, de relaciones convivenciales entre lo humano y lo no humano. ¿Ya? En distintos planos, donde la Madre Tierra configura el espacio, donde todas esas relaciones que son contradictorias, que son complementarias y que tienen la potencia de la creatividad, pueden suceder. Entonces, a partir de estos últimos principios de complementariedad, de reciprocidad y de tercero incluido, es como uno podría acercarse a conocer la categoría de buen vivir. Por lo tanto, se apela a un acto de descolonización de la mirada, un poco de quiebre paradigmática para poder lograr entender desde adentro este concepto. Bien. Entonces, distintos autores, tanto nativos indígenas como especialistas que han estudiado esta cuestión, señalan que es importante primero distinguir entre la idea de Kamaña y de Hacaña. ¿Ya? Kamaña, Kamaña, perdón, es la coexistencia en distintos planos de vida. El subsuelo, el suelo, el aire, el agua, las montañas, los seres humanos, los animales, las familias, las comunidades. ¿Ya? Kamaña es habitar, es vivir en un lugar y tiempo compartido con otros. Expresa un espacio-tiempo de intercambios continuos entre distintas formas de vida, orgánicas, físicas, espirituales. Por su parte, Hacaña refiere a la simple existencia de la sobrevivencia, tiene que ver con la capacidad de sobrevivir en el mundo. Por lo tanto, el desafío es vivir más allá de la Hacaña, no sólo sobrevivir en este espacio compartido por animales y otras vitalidades, sino que la búsqueda es vivir a partir de relaciones de reciprocidad y de complementariedad que me permitan alcanzar un cierto equilibrio o una cierta armonía en la convivencialidad. Entonces, este tipo de existencia va en la línea del Kamaña. El suma, suma Kamaña, que es el concepto de buen vivir en Quechua, suma Kausai en Aymara, el suma le agrega la posibilidad no sólo de habitar ese espacio de convivencialidad del Kamaña, sino que además de hacerlo de buena manera, es hacer bien el Kamaña, porque la convivencia se puede dar de muchas formas, más aún cuando asumimos que la existencia está plagada de contradicciones. Por lo tanto, el suma es vivir en comunidad y en relacionalidad con todas las vitalidades existentes a partir de la reciprocidad, de la complementaridad, pero además bajo valores de solidaridad, de respeto y de afecto hacia todas las otredades que conviven en el mismo espacio que yo habito. Por lo tanto, el suma implica un compromiso colectivo compartido con ese bienestar común. implica un componente ético, una valoración y un aprecio por el otro que es diferente a mí, que puede ser opuesto a mí, pero que sin embargo habitamos el mismo espacio y tiempo. Dame un segundo. Por lo tanto, hay dos ideas fundamentales del buen vivir que es importante que queden claras. Uno es el carácter colectivo comunitario del buen vivir y lo otro es su condición interrelacional, convivencial. Sin estos dos elementos, el buen vivir pierde su contenido y pierde su potencia. ¿Ya? Por lo tanto, ahora sí, gracias, partiendo de ese concepto de bienestar que me hizo llegar Rafael, que dice, el bienestar se refiere al estado general de salud y felicidad física, mental y emocional experimentado por un individuo. Implica una interacción dinámica entre factores físicos, psicológicos, sociales, contribuyendo al sentido general de prosperidad y florecimiento de los individuos en tanto entes sociales. Considerando esta definición, entonces, me pregunto yo, ¿qué podría aportar el bien vivir al buen estar? En la medida que la interrelacionalidad humana es enfocada desde los principios de reciprocidad y complementaridad, los efectos presupuestos en práctica sin duda va a redundar en establecer condiciones base de respeto y cuidado individual y colectivo de los entornos naturales y humanos, lo que como correlato inexorable conlleva a un mayor bienestar subjetivo y colectivo. No obstante, la instalación de dinámicas convivenciales de esta impronta requiere, como ya les dije desde un comienzo, un quiebre paradigmático que abra las perspectivas hacia experiencias sociales alternativas, en que las relaciones de poder, saber, son desafiadas por la horizontalidad, el cariño y la responsabilidad que cada cual asume frente al bienestar colectivo, cuando el desafío es trabajar desde el aire. Así bienestar y buen vivir tienen una íntima conexión, la que será abordada a partir del objetivo de estos conversatorios por mis colegas acá presentes y entonces dejaré con ustedes a Natalia Caniguan, docente, presidenta del Colegio de Antropólogos e integrante del Comité Asosor de la Facultad de Salud y Buen Vivir de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Mari Mari y Kofu también. No traje presentación y extrañamente voy a leer. Nunca lo hago, pero me pasó que cuando preparaba esta actividad, esta invitación, como que me iluminé y me puse a escribir una mañana entonces también puede ser que estas reflexiones a lo mejor no tengan mucho sentido porque les escribí una mañana que mire cómo se dice. Comentarles que lo que yo quiero conversarles hoy día tiene que ver con hablar un poco de estos conceptos que aquí se van cruzando. Aquí muy bien ya la colega nos adentró en el Buen Vivir en nuestro territorio y yo vengo de Temuco y yo vengo de Temuco es el kumemoñén pero que está tomado de su marca maña y que lo quiero hacer dialogar con otros conceptos que también siempre solemos ver que tienen que ver con el de interculturalidad, interseccionalidad y que bueno, le puse a la presentación interculturalidad, interseccionalidad y buen vivir, pensar la salud desde y para la diversidad sociocultural y creo que son un poco los desafíos que tenemos. Estas reflexiones me nacen un poco porque bueno, desde la investigación en el último tiempo he podido estar en espacio trabajando en temas de salud y ahí los voy a comentar un poco con una colega hicimos un trabajo para ver por ejemplo cómo los pueblos indígenas y el pueblo afrodescendiente en Chile vivieron la pandemia y cómo lo vivió la APS y los sistemas de salud en el país y ahí pudimos trabajar con todos los pueblos reconocidos en el país hasta ese momento los pueblos cernes y el último tiempo también he estado desarrollando una investigación sobre pueblos indígenas en la ciudad y cómo también son invisibilizados dentro de los sistemas de salud entonces como que también un poco recojo esas reflexiones y también hay reflexiones cruzadas por la experiencia propia de ser usuaria de la APS que también uno ahí va tomando hartos aprendizajes y como buena antropóloga además cada vez que me toco ir a Miss FM ahí es el espacio de la hora de espera es el espacio donde uno está como se diría más coloquialmente sacando el rollo todo el rato entonces hay uno atento a todo lo que pasa ahí en la APS viendo todas las las dinámicas que se dan entonces también esta reflexión está cruzada un juego por todo eso entonces y bueno como quería tratar conceptos no quería que fuesen denso entonces por eso fui como poniéndolos en un relato les paso comentar las sociedades actuales nos imponen una serie de desafíos que la verdad no son nada recientes ni nuevos pero que desde hace un tiempo se nos han hecho evidentes y por lo tanto necesarios de asumir especialmente desde la política pública la formación y los diversos campos de acción que todos ocupamos y que nos desenvolvemos emerge así la noción de diversidad y con ello políticas de reconocimiento y contextos que nos llaman a asumir esta convivencia que hemos desarrollado desde antaño pero que también muchas veces la hemos negado la diversidad para ser aprendida comienza a nutrirse de conceptos que nos van permitiendo su comprensión y el diseño de estrategias para trabajarla comienza así a emerger y popularizarse conceptos tales como multiculturalidad interculturalidad diversidad y lo que yo siempre digo los multi, plur, igual y cuanti porque como que todo fuese sinónimo y que efectivamente creemos que son sinónimos pero la verdad es que no lo son sino que cada uno también porta una ideología y una forma en que vamos a asumir precisamente la diversidad la multiculturalidad que es uno de los primeros conceptos que emerge para hacerse cargo de la diversidad nace en los años 50 en Estados Unidos y Canadá y por lo tanto con una impronta claramente del liberalismo y el individualismo y entonces un poco se basa en esta idea de yo puedo ser diverso respeto tu diversidad pero también mientras no molestes a la de al lado por así decirlo es como la clásica frase que tenemos de yo soy libre y hago lo que quiero pero mientras no toque mi metro cuadrado yo no toque el de al lado podemos convivir pero lamentablemente sabemos que las sociedades no vivimos en esas lógicas individualistas o no debiésemos vivir en esas lógicas desde América Latina entonces van a surgir voces críticas ante este concepto de la multiculturalidad y especialmente para discutir el liberalismo ideológico y que también van a partir diciendo si somos sociedades diversas pero desde América Latina lo primero que se hará será interpelar el rol de los estados y de las instituciones respecto a la asimilación y despojo cultural que ellos fueron realizando a quienes antecedieron o a quienes estaban previos incluso a la formación de los estados la interculturalidad por tanto parte diciendo que la interculturalidad siempre existió pero fue negada por los estados y las instituciones dentro de todos los procesos de colonización y como tal ese es nuestro punto de partida a partir desde el cual hoy debemos situarnos en ese reconocimiento de todas las acciones realizadas en un momento que no es tan pasado a veces lo solemos ver como algo activo pero los procesos de colonización terminaron recién en 1900 por lo tanto son los procesos que igual vivieron nuestras familias nuestros abuelos nuestros bisabuelos por lo tanto no son procesos tan ajenos a nuestras realidades personales la interculturalidad también va más allá sentando dos elementos que podemos pensar como principios y que son la primera parte y que siempre lo repito así que ya me han escuchado quizá ya lo sepan y es que la diversidad se reproduce siempre en el marco de relaciones de poder y que como tal nos da cuenta de desigualdades es decir siempre donde hay diversidad hay desigualdad y por lo tanto nuestro foco de acción tiene que ser la desigualdad por lo tanto esta perspectiva de entender diversidad y desigualdad como dos elementos a la par también llevó a que la interculturalidad fuese tomando diversos caminos y se planteara por un lado la existencia de una interculturalidad funcional y otra de corte crítica donde la primera va a subir la diversidad y generará medidas para su visibilización y reconocimiento que es un poco la agenda que hemos desarrollado en nuestro país con todas las políticas de reconocimiento que se han desarrollado pero que no va a cambiar las estructuras ni las desigualdades los diversos siguen siendo subalternizados y siguen siendo no reconocidos formalmente o no como debiese ser mientras que la interculturalidad crítica nos hará un llamado a subir la necesidad de desarrollar cambios estructurales de manera que la diversidad pueda desarrollarse en condiciones de igualdad esta interculturalidad crítica nos llama entonces a pensar modelos sociales proyectos políticos y que muchos también están llamando nos llama a ser utópicos o va a ser una utopía quizás difícil de realizar el desafío está en saber si nos quedamos en la utopía o nos negamos a la utopía o como asumimos entonces ese llamado que nos hace la interculturalidad por otro lado y vinculado a todo lo que son las corrientes críticas al feminismo blanco surgió el concepto de interseccionalidad permitiendo hacer patente el vínculo existente entre las estructuras sociales y las discriminaciones que se viven a cotidiano y aquí es interesante entender que entonces esas estructuras y discriminaciones nos van hablando de distintas capas o secciones como dicen que todos y todas portamos portamos categorías de clase de género de raza étnicas de salud y demás pero lo interesante de la interseccionalidad es que más que vernos como capas y que todos somos un conglomerado de capas tenemos que ver que todas esas capas nos constituyen en un conjunto y que somos un ser que portamos todos esos elementos y que como tal debemos ser entendidos en todas esa diversidad pero que también es complejidad que también es desigualdad y que también es discriminación y por lo tanto es de todo el que se ve expuesto a las medidas discriminatorias o de privilegio según las intersecciones que cada uno o una contenga y es importante también desde el enfoque interseccional hacernos patente no solo observar a todos y todas las sujetas en tanto este conjunto de condicionantes o determinantes o sea no solo volvernos patentes de estas diversidades que portamos sino que tenemos que hacer patente y evidente como las estructuras como las instituciones como los espacios formativos como las políticas públicas crean mantienen y refuerzan estas desigualdades o crean y mantienen y refuerzan los privilegios porque no sacamos nada por así decir con actuar sobre las personas y sus diversidades sino cambiamos que las instituciones son las reproductoras de las condiciones en que nos desenvolvemos todos y todas con estas capas que portamos y que son parte de nosotros entonces a partir de tomar estos dos conceptos y pensando que tenían que venir a la facultad de salud y estamos hablando de salud por supuesto dije cómo vinculamos estos conceptos a la salud lo primero es que desde ambas miras interculturalidad y la interseccionalidad estamos ante situaciones estructurales que condicionan las formas de vida es decir estamos ante las famosas y a veces mal utilizadas o sobre utilizadas noción de las determinantes sociales que por lo tanto son parte esencial para comprender y asumir un enfoque de salud y en general de cómo hacer frente a las condiciones de vida de las personas determinantes sociales interseccionalidad e interculturalidad nos hablan los tres conceptos y las tres miradas de un elemento en común vinculado a la desigualdad por lo tanto nuestro foco entonces va a tener que ser que la desigualdad es el punto de inicio de entonces de todas las medidas y en este caso de pensar ya sea reformas de salud programas de formación espacios de acción ejes de desarrollo y demás eso y entonces es eso lo que este debiese ser siempre nuestro diagnóstico inicial y debiese ser por tanto el impulsor de las medidas que vamos a tomar y demás y entonces ahí obviamente se viene de perogrullo una pregunta que obviamente no tengo la respuesta pero es y entonces cómo avanzamos hacia un modelo de salud con foco en las determinantes sociales y yo creo que es como la pregunta muy clásica y que de seguro en el ministerio servicios de salud APS y demás se realizan pero que pone las complejidades y los desafíos y aquí como yo digo surge realmente el desafío el diagnóstico ya quizás es compartido lo manejamos y lo tenemos pero pensar la solución o las formas de asumirlo es lo complejo lo primero a rescatar y proponer en base a los conceptos aquí realizados es pensar los elementos que determinan nuestras formas de vida clase género raza etnia que tal como nos indica la interseccionalidad en ser vistos de un todo y entendiendo entonces a todos y las sujetas como conjuntos y no segmentados como suele ocurrir además especialmente desde la política pública si bien es cierto que desde los enfoques de políticas de reconocimiento se requiere y se ha avanzado y generar medidas que como dice su nombre reconozcan las diversidades e intenten situarlas en tanto sus particularidades es cierto también que muchas veces estas medidas guetizan o generan nuevas discriminaciones entre los mismos sujetos y grupos y que justamente comentábamos mientras presentaba la colega que por ejemplo cuando hablamos de salud intercultural hoy en día en base a los modelos que existen las poblaciones indígenas se tensionan por ejemplo con la población migrante y dicen que no deben ser entendidos todos como iguales o en la misma diversidad y eso ha sido un poco producto de estas políticas de reconocimiento que en pos de efectivamente saltar deudas históricas que existían respecto a nociones de salud de los pueblos indígenas también genera competencia con otras diversidades por así decirlo y hace que no nos entendamos y que por lo tanto se nos vuelva más complejo y también yo siempre hago como una suerte de caricatura que además mientras no nos entendamos como en este conjunto de todos nos pasa un poco lo que a uno le ocurre o lo pongo como ejemplo de caricatura cuando uno va a los municipios especialmente como a las áreas sociales uno entra al área de la Dideco y siempre está como la oficina de la mujer la oficina de la juventud la oficina de pueblo indígena y ahí uno es como pero yo puedo ser mujer puedo ser joven puedo ser pueblo indígena y como que tengo que ir por separado a cada oficina y no hay una oficina que me vea en la integralidad entonces un poco ese juego que hay que cambiar en entender en reconocer las diversidades pero no parcelarnos en tantos sujetos y sujetas que las portamos porque si no al final del día igual no tengo una atención que sume todos los elementos que me componen y que por lo tanto están determinando como yo me enfrento a la sociedad y a la vida entonces es importante sí diferenciar las deudas históricas que tiene el Estado y las instituciones pero a la vez no podemos seguir agudizando desigualdades sociales en tanto Estado e instituciones el mirar a los y las sujetas como un todo nos obliga entonces a pensar la salud como un todo y en ese sentido que debe ser transversalizada y pensada como parte de todas las políticas públicas de una manera que así pueda ser efectiva una prevención y promoción de salud y no se reactiva como que un reoy que literalmente atiende solo el síntoma o sea esta mirada al igual que la interculturalidad crítica puede ser leída como una utopía aún más en el modelo de país que tenemos que privilegia el individualismo y el capital por sobre los colectivos y sus derechos entonces será entonces necesario trabajar desde el reconocimiento de las desigualtades interseccionalidad y diversidades para conocer la realidad y operar en base a ello en este marco la atención primaria de salud o APS podría tener un mayor peso o fuerza si efectivamente pudiese orientar su actuar a su realidad local más que a metas preestablecidas desde un nivel central que sabemos que es lo que suele ocurrir en su gestión en la cotidianeidad la pandemia del COVID creo nos dejó enseñanza en este sentido mientras teníamos medidas centralizadas que nos daban indicaciones de cómo comportarnos y actuar los territorios asumieron con autonomía y no exentos detenciones y castigos literales formas propias de vivir la pandemia establecieron barreras sanitarias cerraron sus fronteras internas generaron mecanismos de información y seguimiento de los casos de contagios acorde a sus realidades que ni siquiera calzaban las cifras que nos daban cotidianamente generaron campañas de vacunación con real efectividad sabían cómo llegar y no le hacían caso al ministerio muchas veces entre muchas otras acciones lo que devela un potencial que no se visualice y que como tal no es utilizado por la política pública para ir cerrando el sistema de salud de asumir un elemento que es central y que se ha vuelto esquivo y que es la dignidad de las personas si somos tratados con dignidad y reconocidos nuestras diversidades de modos de vida y situaciones que nos afectan tendremos un sistema de salud consentido mientras sea un sistema que se acepten síntomas y deshumaniza la atención será difícil tener un encuentro entre usuarios y funcionarios que también son conceptos que podemos revisar y que son necesarios de revisar y aún más será complejo avanzar en prevención y promoción que son los actuales invisibilizados del sistema de salud este reconocimiento como ya lo he dicho también deja desafíos primero que todo no caer en el paternalismo frente a las diversidades ser capaces realmente de comprender que conviven diversos modos de vida que esos modos de vida van a tener tensiones y desencuentros y conflictos y que ese conflicto es parte de esta convivencia y de que no siempre nos vamos a entender y por lo tanto si queremos avanzar hacia el buen vivir el buen vivir debe ser para todos y todas y no desde una sola definición sino que precisamente donde cada uno pueda desarrollarla en igualdad de condiciones y por lo tanto en un estado de equilibrio y de igualdad muchas gracias le doy yo el pase a mi colega entonces y ahora nos va a ver si está en la parte dura de la muchas gracias preciosas todas las presentaciones yo soy más concreta yo vengo de salud vengo de del quehacer cotidiano clínico soy médica y hoy ahí está ¿dónde está? lo estoy buscando espérame aquí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? tengo que ir aquí acá acá Bueno, a mí me gustan los colores ponerle color al asunto cuando el Rafa me invitó a un proceso de reflexión del concepto de buen vivir y salud por Dios, me he tenido trabajando toda esta semana porque déjenme decirles que en general salud no está trabajando desde la conceptualización del buen vivir en los hechos eso no es así aunque uno quisiera que fuera así entonces ¿se pudo o no se pudo? Sí, no te preocupes aquí se ve muy se ve su representación entonces solo vengo a compartir con ustedes algunas de las reflexiones la verdad es que me ha tocado participar en salud en todos los ámbitos he trabajado en la atención primaria he trabajado en los hospitales he trabajado en el servicio de salud donde estoy ahora he envolvido en el servicio de salud he trabajado en el ministerio de salud del ministerio de salud salgo, vuelvo al hospital o vuelvo al... es decir he estado circulando en todos los niveles de complejidad del ejercicio de la profesión en este caso médica y entonces he podido mirar las distintas aristas de la forma de entregar la provisión de servicios de salud y una de las cosas que bueno, este no avanza pero no importa quería compartir avanza acá pero no ahí se quedó pegado ahí no sé era compartir cómo calza en salud el buen vivir y calza en distintos ámbitos calza desde la conceptualización de salud que es un tema no menor les iba a mostrar cuál es la conceptualización de salud que se tiene en la Organización Mundial de la Salud que se definió en 1946 y de ahí en adelante no ha cambiado y es interesante yo la tengo aquí igual porque sabía que estas cosas pueden ocurrir y la salud es un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad es decir nada habla del entorno nada habla del lugar que habita nada habla por lo tanto de la ecología que podría ser como no está considerado su entorno ni su enfermedad ni cómo esto puede generar en vez de esa concepción de salud uno dice aquí estamos al debe porque no estamos considerando el conjunto de elementos ¿no? y esto es lo que yo les mencionaba ¿no es cierto? el concepto de salud de las personas y comunidades como un estado completo bienestar físico mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedades y otra cosa que también es interesante es que en salud trabajamos con los marcos conceptuales y marco teórico entendiendo solamente para ponernos de acuerdo como marco conceptual el que integra el esquema mental de una realidad y el marco teórico que fundamenta los conceptos analizados cada uno de ellos es decir los lentes que se ponen para poder hacer el determinado análisis y no me voy a detallar porque ya aquí lo han dicho ¿no es cierto? en relación a cuáles son los lentes desde el mundo occidental y desde esta postura individual en un proceso de organización social además de producción distinta donde además las estructuras reproducen estructuras de poder y relacional entre las personas pero nosotros en salud necesitamos los marcos teóricos para poder trabajar y poder definir prestaciones de salud qué es lo que sirve o no sirve no es solo revisar la evidencia es la evidencia primero tenemos que tener el marco teórico de lo que se supone que nosotros estamos analizando como realidad después ir a buscar las evidencias de lo que se dice que efectivamente sirve o no sirve y después ver las buenas prácticas y de ahí hacer el diseño lo menciono porque de hecho me tocó trabajar fui encargada nacional del programa de adolescentes y jóvenes y para poder sacar adelante ese programa y trabajar en bajar las tasas de fecundidad adolescente que era lo que ocurría al inicio de los años 2000 que era como el gran tema que ahora ya no es gran tema al revés pero ese era tema en su momento bueno teníamos que hacer todo este ejercicio ¿no es cierto? desde donde desde donde estábamos parados pero fíjense que cuando empezamos a ver también en esta conceptualización el buen vivir pasa a ser como casi como la filosofía ¿no? desde como desde donde nos bajamos ¿no es cierto? donde donde se busca esta armonía ¿no es cierto? con la naturaleza y los seres humanos del conjunto ¿no? y es la forma de vida que permite la felicidad de las personas comunidades en armonía equidad igualdad y solidaridad es decir se va traduciendo como por ejemplo esto de abajo en la propuesta del gobierno ecuatoriano en su que a mí me pareció muy interesante traerla acá porque tratan de traducir esa conceptualización en una propuesta de gobierno y por lo tanto de gestión propiamente tal pero uno va a buscar conceptos de bienestar y además de la definición del Rafa hay toda una línea de la psicología que habla de por ejemplo la conceptualización de bienestar donde el bienestar más que esa conceptualización amplia que se desarrolla acá está visto como lo que la persona es bueno para sí ¿sí? y por lo tanto no toma todo el resto de los componentes y en la psicología positiva busca cómo generar las emociones positivas a las personas es decir trabajando los propósitos de vida las relaciones interpersonales que le hacen bien para esa persona la sensación del logro de meta la sensación del desarrollo placer el hedonismo hay varias teorías del hedonismo etcétera es decir hay distintas miradas también del bienestar y por eso se los dejo planteado porque todos estos son conceptos y miradas que están relacionadas por otro lado la Organización Mundial de la Salud y los organismos de salud hablan de calidad de vida ¿sí? y la calidad de vida la centran en las percepciones en la percepción que tiene un individuo de su posición en la vida en su contexto cultural y los sistemas de valores en los que vive y en relación con sus objetivos en relación con sus expectativas y estándares e inquietudes y ahí define que hay calidad de vida biológica psicológica una serie de otras categorías ¿sí? es decir se ve como el conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de las personas y permiten la realización de las potencialidades ¿sí? eso es una buena calidad de vida porque tú estás con todas las capacidades para estar full en tu desarrollo como ser humano en tu entorno en el que te tocó ¿sí? pero yo quiero agregar algo que aquí mencionaron y que a mí me parece que es tan importante como todos los otros conceptos que se han entregado que tiene que ver con dignidad de vida o vida con dignidad como ustedes quieran llamarlo y este concepto lo hemos desarrollado con un grupo con el cual hemos estado trabajando básicamente por otro tema ¿no? y que tiene que ver con el el derecho el derecho al aborto bueno otro tema en el cual también he trabajado en salud pero pero que tiene que ver con que tú reconoces la dignidad de la vida como un valor que tienen las personas por sí mismas es decir esto es por el mero hecho de serlo no es una condición provista por ninguna persona organización sino que es consustancial a la condición de ser humano es consustancial a la humanidad ¿sí? y sin distensión ni de sexo ni de raza religión orientación sexual y es además irrenunciable inalienable es decir forma parte para siempre de la condición humana del ser humano ¿sí? y en términos desde desde la conceptación de la bioética el valor de la dignidad humana está en absoluta relación con convergencia ¿qué es principio de la bioética? uno que tiene que ver con autonomía de las personas ¿sí? beneficencia es decir que lo que yo hago es lo mejor para esa persona y la privacidad la dignidad de esa persona ¿sí? y eso nos lleva a con la flechita ¿no? con la flechita con la flechita tampoco eso nos lleva a una a una propuesta de que es el esquemita que les quiero decir de que en salud tenemos como tres círculos concéntricos desde los cuales podemos acompañar a las poblaciones y digo acompañar porque tiene que ver con cómo acompañamos en el riesgo de vida ¿sí? estamos ahí la urgencia la reanimación el ABC la cosa bien pero eso es salvataje no es nada más que eso después está calidad de vida que tiene que ver con la calidad de las prestaciones pero la verdad es que está dado por otros que no toman necesariamente en consideración lo que tú quieres en qué momento quieres y cómo lo quieres porque no eres parte de ese proceso en este caso de salud ¿sí? pero que sí tiene que ver con cierta calidad de lo que tú puedes hacer porque tiene impacto en tu vida sin lugar a duda y va a definir tu calidad de vida si es hecho bien si es hecho mal etc. pero otro componente que tiene que ver con la dignidad de la vida de las personas es decir esa persona tomó fue parte de las decisiones es parte en este caso salud es parte de los cuidados de salud es parte del proceso tanto promocional preventivo como de tratamiento rehabilitación tomó decisiones al respecto les voy a poner un ejemplo en un hospital que no va a decir el nombre a una llega un hombre que estaba trabajando y se le cortó el dedo por la sierra de la fábrica que estaba trabajando y y al llegar allá bueno otro colega de él le tomó el dedito que quedó tirado en el suelo y lo llevó fíjense que lo curaron lo curaron porque el papá y yo trataba y el traumatólogo él estaba consciente en la sala de de curetaje de reanimación y cortándole la borragia y haciendo todas las cosas todo consciente el cirujano dijo tenemos el dedo estamos en buenas condiciones vamos a reintalarlo lo reintalaron wow estaba feliz el cirujano de mano que es una cirugía maravillosa con todos los detalles y todo lo demás bueno pero en ese proceso tuvo una licencia larga perdió el empleo en ese proceso al no tener empleo la familia se fue al no tener etcétera y cuando volvió a control con el traumatólogo y todo lo demás y el hombre estaba destruido el gallo le dijo ¿por qué? me operó y me dejó el dedo puesto de nuevo me cagó la vida ¿sí? porque porque yo sin ese dedo hubiera podido seguir trabajando hubiera podido seguir con mi vida hubiera podido es decir si él le hubiera dicho que es lo mejor para usted en su contexto define usted le restituyo ese dedo pero va a tener que estar en quinesioterapia un año tres meses o mínimo seis meses y tal para que esa persona tome las mejores decisiones ¿sí? o el caso de un odontólogo cáncer y él fue informado que la quimioterapia que iba a tener le iba a dejar una neuropatía periférica es decir que ya las manos no voy a poder hacerla él dijo mire úseme todo menos este ciplatino que me genera este daño así que o me lo cambia o no lo usa prefiero prefiero porque yo tomo las decisiones porque me cambia la vida bueno para poder hacer ese proceso de toma de decisiones primero tenemos que pensar que el otro también puede tomar decisiones lo primero porque tiene que ver cómo se organiza salud y desde cómo nosotros efectivamente vemos a un sujeto de derecho por eso el enfoque de derecho este esquema de la dignidad tiene que ver con los derechos para poder reconocerlo y que con la información que tiene entregada de manera adecuada a su edad a su capacidad educacional cultural de manera pueda tomar las mejores decisiones eso es lo primero que tengo que decir desde la conceptualización de salud y desde la comprensión de cómo se participa en salud después el otro gran tema es de cómo se organizan los servicios de salud dimos un gran salto hace ya varios años desde 1964 con el alma ata en que en que la conferencia reafirmó la decisión de salud e invitar a todos a todos los estados miembros a trabajar por un completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad como derecho humano universal y la consecución del nivel de salud más alto posible que debe ser el objetivo prioritario social y lo define como un derecho y como un trabajo que se debe desarrollar por todos los estados cosa que sabemos que no siempre es así y que el desarrollo económico social debe estar organizado de manera de garantizar aquello y define la atención primaria como la atención sanitaria esencial muchos pensaron que la atención primaria era solo el nivel de atención yo la verdad es que trabajo más con la conceptualización y los valores de la estrategia de atención primaria que no es solo el nivel de atención el nivel primario como primer nivel segundo nivel que son los especialistas tercer nivel que es hospital y puede haber cuarto nivel de los sub sub especialistas porque ya no es solo especialista en el hígado sino que en el lóbulo derecho el cuarto quinto nivel y que se yo pero estamos diciendo que normalmente son mínimo tres niveles de complejidad según la especialización y los elementos tecnológicos y técnicos que se requieran bueno pero la alma ATA definió un conjunto de valores que son importantísimos y eso fue como ha sido una ruta de trabajo al interior de salud ¿sí? se sale del modelo biomédico en que la gente que hace daño en un huésped y que en un resultado se llama enfermedad ¿sí? se complejiza un poco más el tema ¿sí? y entonces se empieza a ver que esta persona además vive en un contexto de una familia una comunidad y que además tiene servicios sociales o no tiene que también van generando sus condiciones y que además hay otro sector